Javier Angulo, ¿cuál es la información? Javier, adelante, buenas noches. Gracias, Freddy. Decirles que en este mercado, el mercado de los pozos, no se encuentra ni el pan. Porque en estos momentos están en tiniebla. Hoy el servicio de electricidad cortó el mismo, el suministro de energía, y procedió a secuestrar algunos equipos, puesto que supuestamente se debe la cancelación por el pago del servicio de electricidad. Sin embargo, dirigentes han manifestado que dentro de unas tres horas se podría restablecer nuevamente el servicio. Sin embargo, además, decirles que hay perjuicio ya en algunos comerciantes que tienen productos que no pueden quedarse sin energía, productos lácteos, carnes que necesitan la utilización de la energía eléctrica para conservar su estado. Esto es, ellos manifiestan de que el pago, realizan al municipio un pago de una tasa de impuesto, por así decirlo, anual. Y ellos cancelan al municipio y el municipio tendría que haber hecho la cancelación al servicio eléctrico para que no se dé esta situación. En estos momentos, de esta manera se ve el mercado nuevo, los pozos en la zona norte de la ciudad de Frederic. Bien, Javier, muchas gracias.